¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo me encuentro en el pequeño pueblo de Valley View, en el norte de Texas, una de las zonas más afectadas por la reciente ola de tornados que azotó esta región. Esta mañana los damnificados continuaban tratando de asimilar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estamos sin casa, sin agua y sin luz. Esa es la triste realidad de cientos de familias en esta área. El tornado que tocó tierra en esta región alcanzó vientos de hasta 210 kilómetros por hora. La necesidad es palpable. ¿Qué es lo que más necesitan? De todo, ropa, zapatos, comida y todo. ¿Qué le pide a la gente? Que nos ayude, que tienen una mano amiga y ayuden a todo el damnificado que pasó esta catástrofe. Pues la teníamos lista, vale que no estábamos habitándola todavía. Esteban Rodríguez dice estar vivo de milagro. Esa mañana él tenía pensado cambiarse a esta casa móvil que quedó destrozada, ubicada en la parte trasera de su propiedad. No lo hizo por falta de tiempo. Pero sí, doy gracias a Dios que estoy alentadito. ¿Y qué sentía? No, no, pues se asusta uno porque yo lo había visto en videos en otras partes. Pero en vivo, en vivo sí estuvo tremendo. ¿Qué sintió? Ah, no, hablejido. Correcto. ¿Necesitan este que les traigamos de comer? ¿Algo más que necesiten? La tragedia ha despertado el sentido de solidaridad entre los mismos residentes, quienes se ayudan entre sí, como este grupo que va de casa en casa para ver qué necesidades existen. Es triste lo que se está viviendo, entonces pues es por humanidad. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nosotros ahorita vamos llegando y estamos ofreciendo nuestras ayudas si necesitan que les ayudemos a levantar basura, no sé, aguas, sodas, no sé, lo que sea. Recientemente el gobernador del estado, Greg Abbott, declaró esta zona como una zona de desastre, lo que quiere decir que la ayuda ya está en camino. Le pide a los damnificados que reportaran sus daños y que también documentaran lo ocurrido en sus propiedades para ver a qué tipo de ayuda son elegibles. Fernando Mejía, Voz de América, Valley View, Texas.